Querida comunidad, ahí está María, nuestra Madre, ahí está con nosotros, para nosotros. El templo cerrado ante esta dificultad que estamos viviendo, pero su corazón, su corazón de Madre permanentemente abierto, sus manos extendidas para tomar las manos y los corazones de cada uno de ustedes. Ella no toma distancia, como tenemos que hacerlo nosotros entre nosotros, pero tampoco nosotros nos distanciemos de ella. Ella extiende su manto bendito para cuidarnos, para cuidar a toda nuestra patria, para cuidar al mundo entero. El dinamismo de esta situación que vivimos lleva a replantear medidas permanentemente. Por eso, además de no tener las misas correspondientes, hasta el 31 de marzo al menos, también el templo va a estar con sus puertas abiertas, pero esperando solamente que desde esas puertas abiertas ustedes puedan llegar con el corazón, permanecer en casa y cuidarse, porque mientras que nos cuidemos, ella nos cuida, el Señor nos cuida. Y aquí está nuestra parroquia, nuestro templo, los bancos, esperando que cada uno de ustedes los ocupe, esperando esta casa de Dios, porque es la casa de cada uno de ustedes y de todos nosotros. Bancos que tienen el nombre de ustedes, de sus familias, de sus hijos e hijas, de sus amigos. Vengan o no seguidos, bancos, bancos que esperan aquel aleluya fuerte, grande, que podamos cantar todos juntos, dando gracias a Dios, porque esta dificultad ha pasado. El Señor quiera que podamos hacerlo. Por lo pronto, he creado un canal de YouTube, Basílica Nuestra Señora de Luján TV, para que ustedes puedan ver, en el momento que quieran, la misa diaria de domingo también, para que comulguemos todos juntos, también espiritualmente, y de esta manera descubrir aquella necesidad que tienen tantos hermanos nuestros que no lo pueden hacer por situaciones especiales de su vida. Nos unimos a ellos también. Nos unimos a tantos enfermos, a todos los médicos, personal policial, sanitario, a todos los que están arriesgando su vida por nosotros, y lo ponemos ahí, en el Sagrario, lugar del encuentro con ese Jesús que siempre quiere darse para nosotros. Hoy, quizá el Señor lo vemos así, cargando esta cruz. Cruz que es la nuestra, cruz de tantos afectados por este flagelo que parece interminable, silencioso y ladino. Pero ahí está, es el Señor. Esa cruz es tu cruz, mi cruz y la de tantos otros. Él la lleva. Él se hace el sireneo que nos ayuda a llevarla. Ahora, nosotros cuidemos esta vida que Dios nos dio, siendo responsables. Ahí está, es el Señor. Ese rostro de dolor es el que se duele por la situación que vivimos. Él mismo nos va diciendo a nosotros claramente, la vida es un don, la vida es importante, la vida es una gracia. Por eso, cuídenla, cuídenla. Y el Señor, sin duda, de esa cruz, va a sacar para nosotros grandes y grandes gracias, como lo hace siempre. Querida comunidad, les repito, el canal de YouTube es Basílica Nuestra Señora de Luján TV. Desde ese lugar van a poder ustedes participar en cualquier momento del día de la Santa Misa. y si miramos para afuera, hay esas puertas abiertas que esperan en algún momento que otra vez en un templo lleno de personas sanas de cuerpo, corazón y mente alaban a Dios y seamos todos capaces de descubrir en nuestra madre su bendita protección. Ahí está, en la puerta de nuestro templo, en la puerta de nuestra casa. Ella es la que abre las puertas para que ustedes entren desde sus hogares. Ella es la Virgen. Ella está con nosotros. María, Señora de Luján, extiende tu manto bendito sobre nosotros, sobre nuestra patria y sobre el mundo entero. Gracias.